Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a mi canal, en el vídeo de hoy os traigo el vídeo de cuarto de farmacia y biotecnología vale, sois muchísimos, bueno como veis voy vestida exactamente igual que en el vídeo de la semana pasada porque os estoy grabando en el mismo día vale, el caso, sois muchísimos los que me preguntáis, sobre todo ahora que habéis terminado selectividad y tal que cómo es la carrera de farmacia, cómo es la carrera de biotecnología, cómo va orientada cada una de ellas cuántos años son, qué tipo de asignaturas son y todas las preguntas normales que tendréis todo el mundo antes de entrar en una carrera así que si has llegado aquí por algún casual a mi vídeo porque es una de las carreras que quieres estudiar y no sabes muy bien de qué va, te recomiendo que primero te veas los vídeos de primero, segundo y tercero que subí hace bastante tiempo pues nada, básicamente para que sigas como el orden cronológico y donde lo explico todo y bueno ya si tienes alguna duda más pues sí que me la puedes preguntar por Instagram que es sobre todo donde más me hacéis preguntas de este tipo y que yo te la contestaré encantada pero que seguramente viendo primero esos vídeos te quede más claro todo como bien sabéis yo tercero acabé un poco mal como siempre porque si no, no sería yo entonces yo tuve el año pasado para la extraordinaria el examen de química orgánica 1 que la tenía de segundo luego ingeniería genética que era de tercero de biotecnología y técnicas instrumentales que era de segundo eso de que la gente extraordinaria va a la extraordinaria pues es extraordinaria pero se me da un fatal y suspendí, o sea suspendidos y aprobé solo química orgánica yo a la hora de hacer la matrícula estaba súper perdida y dije vale a lo mejor ha llegado el momento de que no me tengo que coger todas las asignaturas del mundo porque está claro que si no, no apruebo a pesar de que había aprobado un montón de asignaturas porque el año pasado creo que tuve 16 asignaturas hablando con gente, con mi madre pues al final decidí cogérmelo todo porque si no, para el año que viene, para quinto con las prácticas tuteladas como que se me descuadraba todo un poco y era un poco lío entonces dije bueno me cojo todos y por lo menos así las prácticas de laboratorio aunque suspendan la asignatura pues las prácticas las tendré hechas vale una cosa súper importante que me gustaría decir es que para mí este año ha sido como el peor año de todos o sea incluso peor que segundo porque en segundo es verdad que suspendí pero porque es que no hice una mierda pero este año para mí ha sido como el peor porque he tenido muchísimo estrés me han pasado muchísimas cosas y al final era como que no... o sea como que por mucho que estudiara o sea tenía una ansiedad y un estrés en la cabeza que es que os juro que yo iba a clase cada día con la sensación de que me iba a dar un ataque de ansiedad y me daba todo empezó en septiembre o sea estaba todo guay y es verdad que sabía que tenía que estudiar un montón porque encima tenía dos asignaturas que me coincidían en plan a las ocho y media me coincidía una de tercero que era biología molecular que no me la había cogido en tercero porque obviamente no me dio la vida no iba a tener ya 17 asignaturas pero esa no me la había cogido entonces me la tenía que coger este año y me coincidía con una de cuarto que era bioquímica clínica entonces claro yo no sabía qué hacer porque claro bioquímica clínica no tenía apuntes y tenía aquí la clase y la de biología molecular que la profesora era un amor pero también quería ir a clase porque si no no me enteraba de nada y encima por lo que os conté en el vídeo anterior de que biología molecular era la primera parte de ingeniería genética y si no me enteraba de nada en biología molecular cómo iba a volver a probar ingeniería genética o sea en fin entonces al principio como el mes de septiembre y el mes de octubre sí que estuve intercalándome algunos días iba a biología molecular otros días iba a bioquímica clínica para por lo menos que me diese la asistencia en las dos pues nada todo fue bien ahí hasta que llegué un momento en el que dije es que tío no puedo más o sea tengo un estrés que es que es imposible o sea y tuve que cambiar mi mecanismo pero antes de contaros eso os voy a decir todas las asignaturas que tenía vale es que estoy esperando a que se me encienda el ordenador porque tengo ahí las asignaturas y si no se me va a olvidar alguna bueno os voy a intentar decir de memoria porque para eso las he cursado tenía bioquímica clínica biología molecular nutrición humana y dietética tenía biotecnología microbiana farmacología y farmacoterapia tecnología farmacéutica 1 y ya os las he dicho todas fíjate bueno total bioquímica clínica o sea era una asignatura que realmente era bastante interesante lo que pasa es que la profesora iba literalmente quedaba las clases así o sea que yo me entraba ya el estrés de que no me daba tiempo a coger los apuntes vale y no soy una persona que escriba despacio entonces o sea yo me ponía mala eso uff uff y luego bioquímica clínica pues eso es una asignatura que te enseña básicamente a como leer un análisis de sangre de orina todos los parámetros bioquímicos de nuestro cuerpo los glóbulos rojos como tienes que tenerlos los glóbulos blancos los las enzimas del hígado el tiroides bueno todo eso me entendéis super interesante en realidad y en las prácticas estaba bien es que en las prácticas tuvimos una profesora que es que no entiendo como puede haber profesores en el mundo así o sea si eres profesor es para transmitir tu emoción tus ganas gustos por algo a tus alumnos no para todo lo contrario entonces bueno y luego biología molecular pues al final al principio sí que iba a clase y la profesora era un amor explicaba súper rápido pero explicaba bien lo que pasa es que luego dejé de ir porque al final le di más prioridad a bioquímica clínica que me estresaba muchísimo más que biología molecular entonces luego las siguientes asignaturas eran nutrición humana y dietética en esa asignatura teníamos cuatro profesores y yo no entiendo cómo en una asignatura tenemos o sea cuatro profesores que es que teníamos cuatro horas a la semana cada día venía uno diferente o sea era como vale el de la anterior clase me explica una cosa tú ahora me explicas otra o sea la forma de explicar la forma de adaptarse o sea obviamente los alumnos nos adaptamos a la forma de explicar de un profesor y lo que no es normal es que cada día te venga un profesor distinto a clase o sea eso me mato luego aparte que la asignatura un coñazo vamos soberano por lo menos os estoy hablando todo el rato desde mi punto de vista desde mis gustos porque a mí la nutrición no me gusta los exámenes que hacían o sea a mí me da la sensación de que corregían fatal porque yo es verdad que el examen parcial me salió fatal pero el examen final se lo clavé y me pusieron un seis y medio sospechoso vale de biotecnología es que ya tengo aquí mi chuletilla de biotecnología microbiana es una asignatura que si habéis hecho microbiología o más o menos sabéis de qué va microbiología que es básicamente estudiarte las bacterias y los virus biotecnología microbiana es lo mismo bueno no lo mismo porque si no lo tendríamos pero como a nivel industrial y te enseña más pues procesos de es una asignatura de biotecnología y te enseña procesos para mediante microorganismos pues hacer mejoras a nivel industrial vale por ejemplo cómo fabricar pan cómo fabricar la cerveza cómo se fabrica el queso cómo se fabrica el vino y luego obviamente también pues formas de crecimiento producción de metabolitos secundarios etcétera o sea y biotecnología microbiana era una asignatura que estaba súper bien en plan no era ni muy interesante ni o sea era como muy normal vale o sea pero a la hora de estudiarte tampoco te costaba la vida estudiarte independientemente de que a mí las asignaturas de biotecnología me cuesta estudiar bueno es mucho más que las de farmacia porque me gusta menos pero no estaba bien la asignatura la verdad y el profesor era un amor o sea era como un trocito de pan que sinceramente le daba igual lo que hicieses como si ibas a clase como si no lo único que quería es que aprobases el examen vale y nada eso bien luego tecnología farmacéutica es una asignatura que está dividida en tres partes vale la parte 1 la tenemos en el primer cuatrimestre de cuarto la parte 2 la tenemos en el segundo cuatrimestre y la parte 3 la tenemos en el primer cuatrimestre de quinto entonces en la parte 1 teníamos una profesora que sinceramente era un poco es la típica profesora que te pregunta todo el rato sin que no tengas ni idea entonces claro todo el mundo queda mal pero bueno al final se está preguntando a todo el mundo porque no tenéis ni idea pero todo lo que os pregunta se os queda o sea yo esa asignatura casi que no me la tuve que estudiar es que esa profesora me encantó hay muchísima gente que la odia pero a mi me encantó y nada te enseña básicamente pues la 1 eran formas sólidas orales pues comprimidos cápsulas comprimidos recubiertos grajeas pues eso micropartículas como se fabrica es el proceso de fabricación la maquinaria que se utiliza pues nada industria y luego la 2 es lo mismo pero de formas líquidas solares jarabes soluciones suspensiones etc vale entonces esa es una asignatura que me ha gustado mucho y luego farmacología 2 sinceramente para mi esta ha sido la peor asignatura de toda la carrera no lo sé pero es una asignatura que hay que estudiar muchísimo o sea yo recuerdo que el año pasado en tercero cuando dimos farmacología 1 pues era en plan bueno tal te la estudiabas relativamente rápido y fácil y pero es que este año o sea todos los fármacos del sistema nervioso te podías morir los antiepilépticos antipsicóticos antidepresivos de todo o sea es que si os digo que me he tenido que estudiar 600 fármacos ¿os lo creéis? pues deberíais al principio era como que en las clases no me enteraba de nada o sea yo veía a la gente veía a la gente que se lo sabía todo y yo flipado en plan o sea no tengo ni idea de que está hablando ¿vale? pero luego nada me lo estudié y lo que me pasó aquí que también lo subí en un vídeo de youtube que para el examen parcial fui en coche y había un atrasco que llegaba desde la A6 hasta la plaza de Cristo Rey entonces llegué al examen como 45 minutos tarde con un estrés que flipas cada paso que daba con el coche se me llevaron olvidando 10 fármacos y no sé o sea ese examen me salió fatal para como llevaba yo preparado ese examen saqué un 5 punto gracias pues yo que sé por el azar de la vida y porque habría estudiado pero ese examen en condiciones normales lo habría hecho muchísimo mejor pero luego o sea la profesora era un amor super cariñosa nos entendía un montón era como nuestra mami y luego química farmacéutica 2 creo que ha sido mi asignatura favorita del primer cuatrimestre porque es que me encantaba o sea era como ver todos los fármacos pero como sintetizarlos también las aplicaciones no sé como muy guay esa asignatura me encantó a pesar de que era un poco bordecilla pero me gustó bastante entonces ¿qué pasa? que yo hice todos los parciales pero yo durante el primer cuatrimestre había estado teniendo un mogollón de ataques de ansiedad horrible que no o sea no podía me tembraba muy bien las manos los pies de repente me ponía a llorar en medio de clase porque no podía respirar me estaba dando un ataque al corazón y o sea en plan de tener taquicardias y me tenía que salir de clase en plan y eso queráis que no eso me ha afectado un montón en el primer cuatrimestre porque tío o sea ir a clase que una vez hasta me dio un ataque de ansiedad conduciendo yendo hasta el CEU sabes que te dé eso sin hacer nada sabes y en plan que no era porque tenía ningún tipo de estrés porque tío yo estudio normal se me da o sea que no se me da mal estudiar sabes estudio y apruebo hay veces que no pero que no me ha ido mal este año sabéis y yo que sé una semana justo ya para terminar los parciales que tenía tres exámenes en una semana y tres exámenes todos esos no lo siguiente bioquímica clínica eran mogollón de temas mogollón de cosas de parámetros números que me tenía que estudiar y luego biología molecular que en fin o sea eso era mogollón de cosas que te tenías que estudiar entonces al final esa semana pete y tenía penicitis y me operaron entonces que pasa que hay dos tipos de personas en la vida las personas que te pasan este tipo de cosas y te ayudan y las personas que te pasan este tipo de cosas y se las sudas lo que viene siendo lo más grande entonces pues bueno desgraciadamente para mí me tocaron este tipo de personas y como que todo me costó muchísimo más me produjo muchos más ataques de ansiedad porque estaba a una semana de exámenes finales y no tenía apuntes porque había estado una semana de postoperatorio no había ido a clase no me estaba enterando de nada y todo fatal pero bueno al final siempre están tus angelitos de la guarda que te ayudan y pues al final conseguís sacarlo todo menos a la biología molecular que me coincidía el examen de biología molecular con el de farmacología y como el de farmacología había probado pues y el de biología molecular no dije vale me voy a presentar solo al de farmacología que es muchísimo más y encima lo había probado y me dejé biología molecular para enero justo encima cuando terminé los exámenes pues falleció mi abuela y o sea fatal y luego encima yendo a la revisión de apendicitis pues me dijeron que me tenían que operar de un sinus y eso fue en navidades como el 3 de enero creo que me operaron y claro no me podía sentar entonces y encima con todo lo que me había pasado era como que adentro que había perdido hábito de estudio tal aunque tenía solamente una asignatura y tenía un mes para estudiármela acabé suspendiendo la extraordinaria así que biología molecular la tengo para el año que viene pero bueno tampoco es que me preocupa porque aunque sea de tercero realmente me he presentado solo una vez porque a la ordinaria no me presenté entonces pero bueno yo sé que el año que viene la voy a probar y bueno eso que de notas aprobé todo y la verdad saqué bastantes buenas notas para todo lo que me había pasado excepto de biología molecular que suspendí pero el resto todo bien y luego ya empezó el segundo cuatrimestre pero claro ha sido como el peor cuatrimestre de toda la carrera porque tenía una asignatura de segundo que era técnicas instrumentales otra asignatura de tercero que era ingeniería genética y tenía que aprobarlas por narices porque eso me estaba creando un estrés interno que no podía o sea tenía pasadillas con esas asignaturas os lo juro de verdad he estudiado un mogollón este año la verdad he estudiado muchísimo creo que ha sido el año que más he estudiado pero claro también por la situación que tenía y eso de los parciales aprobé todos que encima me coincidió el examen de técnicas con el examen de biofarmacia ah bueno no se ha dicho las asignaturas que tengo a ver de este cuatrimestre he tenido biofarmacia y farmacocinética que es en plan absorción de fármacos metabolismo excreción etcétera luego metodología científica que me preguntáis ahora mismo de que va esa asignatura y os digo que de artículos científicos y poco más tecnología farmacéutica 2 que eran las formas líquidas orales toxicología menudo tordo de asignatura o sea como me tengo o sea es que os juro que me tenía que estudiar casi los mismos tóxicos que fármacos que me había estudiado en farmacología de verdad o sea no me gustó nada y encima la profesora creo que me o sea yo le caía mal a la profesora y no paraba de decirme que me quería suspender entonces señora luego biotecnología vegetal que todavía no voy a decir nada porque todavía me queda por hacer ese examen pero bueno entonces de los parciales me coincidió o sea el problema se me coincidía el examen de técnicas instrumentales con el de biofarmacia que biofarmacia el parcial era una tontería porque al final eran cosas que ya hemos visto a lo largo de toda la carrera y era como bastante intuitivo entonces ¿qué hice? pues no estudiarme biofarmacia y fui a fuego a por técnicas porque claro la tenía que aprobar por narices a pro de técnicas a pro de biofarmacia bueno el día que supe que había probado técnicas y biofarmacia vamos creo que he sido la persona más feliz del mundo y el resto de parciales los aprobé todos excepto bueno biotecnología vegetales que era un poco rara porque era como que nos hacían controles pero tenías que ir al final no sé una cosa un poco rara ingeniería genética que el examen lo tuve después de semana santa y adivinen que suspendí entonces pues nada tuve que ir con todo al final cuando me dijeron que había suspendido ingeniería genética o sea ahí sí que se me vino todo abajo dije o sea otra vez no puedo con esta asignatura es que encima era una asignatura que ya le tenía en plan un odio sobrenatural y es que no podía más con ella y necesitaba aprobar ese examen por narices y se liberaban con un 4,5 y yo había sacado un examen un 4,2 entonces la rabia que me dio fue como el triple pero bueno luego con las prácticas y eso también tenía un montón de agobio y con la parte de farmacocinética o sea ahí no entendía nada o sea nada yo iba a clase y no sabía que tenía que hacer yo solo sabía que tenía que hacer gráficas y coger una regla y unir puntos y luego ya no entendía nada más había un montón de modelos y en fin sinceramente esto entró en secreto entre tú y yo no sé cómo he aprobado eso pero bueno el caso que hice los finales y bueno es que en los finales me coincidió la primera semana todo guay pero la segunda semana eran 4 exámenes en plan martes, miércoles, jueves y viernes o sea hola cuando estudio yo no me dio tiempo encima que terminamos las clases tipo el día 17 de mayo y el día 20 empezamos finales o sea cuando estudio pues me dejé biotecnología vegetal para porque el resto de los percieros los había aprobado todos y me dejé biotecnología vegetal que es de biotecnología para junio y la tengo en el examen la semana que viene pero bueno yo creo que la voy a aprobar bueno cuando me dieron las notas de que había aprobado técnicas sobre todo las que más ilusión me hicieron ver fue ingeniería genética y farmacocinética porque farmacocinética sinceramente la daba por suspensa ingeniería genética no sabía si dejármela para junio o no al final decidí presentarme porque tío yo que sé o sea el profesor me dijo que le presenta a T no pierdes nada has tenido un 4,2 cuanto antes apruebes esta asignatura mejor ta 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 me presenté y al final saqué esa he aprobado y nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy voy a cortar ya que esto es súper largo y encima se me está quedando la cámara sin batería que espero que os haya gustado que os haya servido de algo mi experiencia que ya os contaré si apruebo o no biotecnología vegetal que si tenéis cualquier tipo de duda o lo que sea me lo dejéis en los comentarios o me escribáis también por Instagram que suelo contestaros siempre y nada que si os estáis pensando en estudiar farmacia pues eso que os miréis todos los vídeos que he hecho anteriormente que os mando un beso enorme espero que os haya ido genial selectividad y que hayáis entrado a la carrera que queréis y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias!